La ceremonia, una actriz inconcludible, no solo en televisión sino en el cine de Aula Hispana. Reciban a la colombiana Angie Cepeda. El yo del canal RCN. El secretario del canal Caracol. ¡Joé! 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 ¡No quiero ver aquí sombrero, africano se canta! ¡Bésalo a mi tierra! ¡Oh! ¡Viva, tíba! ¡Gracias! ¡No hay, no hay, no hay... ¡No hay, no hay! ¡No hay, no hay! ¡No hay, no hay! ¡No hay, no hay... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!